La historia. La usuaria Swicked, de la red social Tumblr, tenía la duda sobre el color de este vestido que le pertenece, ya que no lograba ponerse de acuerdo con sus allegados al respecto. Por eso, decidió publicar su foto y ver qué pensaba el resto de las personas. Pero el efecto fue tal que, horas después, millones de usuarios de redes sociales no pararon de hablar al respecto. La respuesta no es tan obvia. La encuesta colgada en la web daba un 72% de votos a favor del blanco y el dorado, y un nada despreciable 28% para el azul y el negro. Supuestas explicaciones. 1. El usuario de Twitter arroba Brateladlon, se revelaba autor del experimento según explica este usuario de Twitter, La percepción que tenemos de los colores, se ve afectada por nuestro estado de ánimo, de ahí que algunas personas vean el vestido de color azul y negro y otras blanco y dorado. Según el internauta, una misma persona puede verlo de diferentes colores según el estado de ánimo que tenga en el momento en que lo mire. 2. El sistema visual del ser humano, según explica el divulgador científico Antonio Martínez Ronenext, Funciona a base de estímulos de la retina, diferentes longitudes de onda y haciendo interpretaciones. Resumiendo, los colores son una invención del cerebro. Algo puede parecer de un color u otro en función de lo que hay alrededor. 3. Explicación de la diseñadora del vestido. La diseñadora del controvertido vestido que muchos ven azul con negro o blanco y dorado habla acerca de la prenda y confirma el color original. La jefa de diseño de la marca Román, quien es la responsable de la polémica prenda, señaló en una entrevista ofrecida a CNN que el vestido es azul y negro en lo blanco como todo el mundo lo ve. 4. Puedo confirmar oficialmente que el vestido es azul con arreglos negros. Esta respuesta debería ser el cierre y conclusión de esta controvertida imagen que ha causado polémicas a nivel mundial, debido a que es un vestido que se puede ver en dos colores. Nietzsche Yevastok, jefa de diseño de la marca Romano, desmintió que el vestido sea blanco y dorado, además explicó que viene en otros colores y no son precisamente esos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!